Hola, ya lo vi, ya lo vi. Para acá los cerraron familia, y el hueco y yo, va a irte para la gente, entonces, al amor, me voy a poner aquí. Me voy a poner aquí. Se me hace ya, esa noche, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!